hola buenas noches saludos vamos a esperar unos segundos que se conecten todos para comenzar esta conversación saludos APM Investor saludos Jorwin más puntual que en la misa saludos Damián Mauricio saludos Jenny en Argentina saludos de dónde nos escriben Yadira saludos Categui Javier usted no duerme hermanos saludos de Oklahoma wow buenas noches Jorge David José Chapón saludos Nersa bueno 70 personas conectado vamos a hablar hoy un tema que lo que hace como dos semanas aproximadamente en mis redes sociales que les cuentan en money markets las money market accounts o las cuentas de cuentas monetarias también se le conoce ok y por supuesto traje un invitado de lujo es alumno mío por supuesto también es un señor catedrático señor que investiga mucho y hemos hecho una buena empatía y por supuesto hemos compartido muchas opiniones ok no sé quería traerlo y me van a correr de la casa puro todo el día saludo de guasualito Rubén ah bueno saludo entonces bueno vamos a invitar al señor Héctor Dimilita no sé si lo estoy pronunciando bien sí para hablar sobre las cuentas money markets y la ventaja y desventaja de tener esta cuenta cómo está mi querido amigo Héctor hola José buenas noches qué tal cómo estás bueno que está todo bien excelente bien gracias por la invitación y en verdad encantado en hacer un live contigo o bien mira para mí es un placer porque yo sé que tú manejas cuando hemos cuando he dictado el entrenamiento yo sé que tú siempre has estado conectado allí y siempre ha añadido esto sobre la sobre la cuenta money market no entonces yo diría que mejor que que el señor Héctor que pueda dar toda esta información que siempre la ha dado y algunas personas la han aprovechado no sí exacto bueno sí efectivamente pues el primero el principal bueno que yo soy usuario de estas cuentas verdad tengo dos cuentas de money market account o las cuentas del mercado monetario como se les conoce también en español y pues tengo aproximadamente ya año y medio utilizándolas y verás una ventaja y este y la ventaja principal de estas cuentas es que nos ayuda en el pilar principal de nuestras finanzas personales verdad que es el fondo de emergencia te recomiendo en las asesorías que doy de finanzas personales la recomiendo solo y exclusivamente para el fondo de emergencia y bueno voy a ir explicando poco a poco a lo largo de esta ley el por qué se utilizan estas cuentas en en el este en el fondo de emergencia porque son recomendadas utilizadas en el fondo de emergencia ok de adelante ok bueno lo primero que lo primero es que bueno en las cuentas de de money market account pues se diferencian a las cuentas de ahorro de bancos comunes o tradicionales como puede ser el gp morgan chase el banco américa o el fargo o el city bank verdad es porque estas estos bancos tradicionales grandes instituciones financieras pagan en promedio en promedio un cero coma cero seis por ciento de interés anual por tener el dinero en esas cuentas a mí me ha llegado asesorías personas que me dicen mira tengo diez mil dólares en en el bank of america donde me recomiendan yo me inmediatamente o qué puedo hacer con el dinero yo mira cómo está tu finanza para ver en la salud de tu finanza están saludables o no están saludables las finanzas personales no bueno no tengo deuda aunque si no tienes deuda pues lo primero que vamos a hacer es agarrar ese dinero cerrar esa cuenta que no te sirve para nada porque ese porcentaje miserable que te paga el banco verdad no no te va a ayudar a sanar más tu finanza y a reabustecerla a ponerla fuerte entonces apertura una cuenta de money market account que estas cuentas se aperturaron en los años 80 es decir que tienen más de 20 y 21 años creadas estas cuentas y esto fue por presión del sector financiero que se crearon para que los bancos verdad otorgarán y fueran o tuviesen un instrumento verdad para ofrecerles a sus ahorristas estas cuentas pagan un poco un poco más allá pues como les dije de el uno por ciento entonces cuál es la idea la idea principal es que estas cuentas verdad pues tú tengas tu fondo de emergencia y a la vez estés ganando con el tema del interés compuesto con nuestro gran amigo que es el interés compuesto ok entonces cuál es la característica de estas cuentas en primer primer principal no hay un cobro mensual por el mantenimiento de estas cuentas hay algunos bancos que si lo cobran y hay otros bancos que no la cobran la idea es buscar el banco que no te cobre la cuota de mantenimiento o el fee de mantenimiento tú recuerdas que banco no cobran esos fees de mantenimiento ya vamos a ir para allá voy a ir explicando poco a poco la otra cosa que nos ofrecen es que nos ofrecen por supuesto muchas de unas tasas más atractivas que muchos de los bancos tradicionales que ya mencioné por supuesto nos lo están ofreciendo si este banco por en promedio paga 0,6 por ciento ahora un mínimo 0,01 por ciento pues estos bancos te van a estar pagando hasta 2 por ciento ok la anual por en lo que tengas en la en la cuenta bancaria entonces adicional a eso verdad tú puedes hacer depósitos de cheques a distancia como ahora que muchas aplicaciones de los bancos verdad muchas de las aplicaciones del sistema bancario te permiten depositar cheques desde tu teléfono de tu smartphone tomas una foto y depositas el cheque por el tema del interés compuesto como le decía tu dinero crece más rápido verdad porque el saldo que va acumulando mensual o diario o trimestral que se le va aplicando esa tasa de interés del 1 por 1.5 o 2 por ciento pues te va a ir sumando y se va a ir recalculando y a largo tiempo verdad porque acuérdese que el mejor aliado o la mejor llave que puede tener el interés compuesto es el tiempo entonces a medida que tú tengas ese dinero a más tiempo pues por supuesto irás ganando mucho más ok entonces la otra ventaja de estas cuentas es que no tienes perdón tienes la posibilidad de tener una tarjeta de ATM o un automatic telemachine lo que es un telecajero ok en pocas palabras o te dan también cheques gratis que es un número limitado de cheques 20, 25, 50 o hasta 100 cheques te dan todo depende del banco que tú mismo irás a investigar verdad donde yo te voy a te voy a colocar todo te voy a decir y pues esa es como que la oferta que te van a hacer bueno mira yo te doy una tarjeta de débito para que la utilices en tales cajeros y no te voy a cobrar comisión o te cobran una comisión más baja de lo que te pueda cobrar un banco comercial con muy corriente como de estos grandes o te mando 100 cheques apenas tú me aperturas la cuenta ok el punto más importante también de estas cuentas como son cuentas de ahorro mezcladas porque tú dices oye pero me mandan cheques entonces no es de ahorro sino es una cuenta corriente sí porque es como un híbrido entre las dos de una cuenta de ahorro y una cuenta corriente entonces mezclan un instrumento de obtención de dinero de una cuenta al otro instrumento que es el interés de la cuenta corriente ok entonces el único que tenemos que tener en cuenta es que estas cuentas tienen restricción como todas las cuentas de ahorro en los Estados Unidos de Norteamérica de hasta 6 transacciones por mes ok eso es un punto muy importante que yo destaco para el caso del fondo de emergencia porque si tú tienes el dinero en una cuenta bancaria y tú estás rechequeando por internet cuánto va a montar y va creciendo y va creciendo con el interés compuesto tú te ves como tentado acuérdense que el tema del dinero es 80% emocional y 20% cuantitativo entonces tú te ves tentado tus sentimientos van a hacer que le metas mano al dinero entonces tú porque tú debes identificar ¿verdad? que es realmente una emergencia para ti una emergencia para ti no puede ser ahorita en esta temporada en este Christmas season de salir a comprar el arbolito de Navidad eso no es una emergencia exacto o ay se me olvidó comprarle regalo a mi mamá entonces voy a ir a tocar la cuenta del fondo de emergencia porque ahí mira va creciendo no esa no es la idea el fondo de emergencia tiene que ser exactamente para emergencias y un punto importante en el fondo de emergencia que siempre me dicen cuando doy este tipo de asesoría de finanzas personales es que me dicen pero bueno ¿cuánto es el monto que yo debo tener? porque algunos dicen 6 otros dicen 3 otros dicen 12 mira lo importante es que tú ajustes tu nivel y tu nivel de vida tu estilo de vida si tú ajustes tu estilo de vida no el nivel de vida tu estilo de vida tú vas a determinar cuánto es tu porcentaje o cuánto es el monto que tú puedas vivir pero lo importante es que empieces con algo no puede ser que nosotros seamos parte de las estadísticas que tengamos de que el 80% de la población de los Estados Unidos no tiene ni 400 dólares en el bolsillo para poder cubrir una emergencia entonces la idea es que tengas más de 400 dólares la idea es que tengas para cubrir 2, 3 meses de un fondo de emergencia para cubrir exactamente lo que es una emergencia una emergencia puede ser quedarte sin empleo una emergencia médica que no te cubra el seguro de cobertura médica sino que bueno tú salgas a cubrir una emergencia de esa se te dañó la pieza del carro o se te enfermó un familiar en mi caso me ha tocado tocar ir al fondo de emergencia y sacarme dinero pero es para eso para una emergencia para eso fue concebido en mi mente fue concebido pero esto lo tengo que tener en estas cuentas de ahorro que me pagan un poco más para cubrir emergencias ok quería añadir allí justamente que me han escrito muchas personas cuando me dicen mira que comencé a ahorrar y utilizan estas frases que cuando el pobre ahorra siempre hay un imprevisto entonces no es que cuando el pobre ahorra siempre hay un imprevisto comienza a ahorrar porque siempre vas a tener un imprevisto siempre todos los seres humanos tenemos imprevistos en la vida pero que esos imprevistos estén cubiertos con este fondo de emergencia y no con endeudarte con la tarjeta de crédito exactamente con pedir prestado a un amigo porque que te va a decir yo le voy a pedir prestado a un amigo y me va a decir tú tienes un problema financiero grave exactamente lo que va a pensar y a lo mejor a lo mejor te lo va a prestar pero lo que va a pensar exactamente si si pasa mucho pasa mucho y es por nuestra la misma naturaleza del ser humano en que pues le cuesta tener el tema de finanzas personales muy muy en cuenta o sea ellos piensan que tener muchas de las personas pensamos de que tener una tarjeta de crédito estamos manejando nuestras finanzas personales de una manera adecuada y pues muchos no sabemos utilizar las tarjetas de crédito ok y tenemos porque a lo mejor nuestros padres nuestros abuelos nos enseñaron el tema de ahorro y que tenemos que tener una cuenta de ahorro pero no sabemos utilizarla no sabemos hasta dónde debemos hacer y cuáles son los riesgos de tener una cuenta de ahorro que ahora más adelante ahora entonces fíjate como les decía la restricción es 6 transacciones después que ponte tú que tú tengas una emergencia y tengas tu fondo de emergencia y bueno vas tocando bueno toqué la primera vez la segunda vez la tercera seis veces en un periodo de 30 días o un mes ok bueno automáticamente estas cuentas te cierran la cuenta y te mandan el cheque del saldo que tengas en tu cuenta te lo mandan a tu casa porque porque es una restricción federal ok el gobierno federal a través de su dependencia federal que es la FDIC dice que el máximo de transacciones de este tipo de cuentas y de cuentas de ahorro son hasta seis ok esto fue a través de una ley que fue la que como te comentaba que fue promulgada en los años ochenta ok entonces otro punto importante mencionando lo de este seguro federal es que estas cuentas de Money Market Account están aseguradas hasta doscientos cincuenta mil dólares por el FDIC o en su caso por el NCAU eh eh que es esto que son esto el FDIC es el Deposit Insurance Commission que es el departamento federal que se encarga de asegurar las diferentes cuentas que hay que hay en el mercado financiero ok tanto cuentas corrientes como cuentas ahorro el NCUA es el National eh eh National Credit Union Administration ¿verdad? porque bancos de o Credit Unions eh también se encargan de emitir estas cuentas de Money Market Account ok entonces eh muy pendiente con el tema de eh que estas cuentas cuando se vayan a seleccionar estén amparadas por este por este seguro el el DIC o en su caso NS UA ok entonces respondiendo a la pregunta que me decías donde puedo ver cuáles son esas cuentas que eh este de Money Market Account que me cobran y que no me cobran interés o que no me piden un fondo mínimo un depósito mínimo o una apertura mínima ok entonces para eso hay diferentes cuentas porque hay un ranking de Money Market Account extenso y hay una hay un una página web verdad que te habla de aproximadamente 14 instituciones bancarias que están ofreciendo estas cuentas verdad y que tienen altos aquí la estoy viendo justamente ok esa cuenta esa página de web se llama bank rate de banco verdad de en inglés bank and rate de tasa ok dot com está en esta página ustedes en la página inicial cuando abres la página vas a conseguir un cochinito a mano izquierda un cochinito con una alcancía ahí te dicen saving a Money Market Account o MMA tú le vas a dar clic ahí verdad vas a destildar porque a mano izquierda te va a salir bueno esos dos instrumentos saving a Money Market Account destildas las de saving account y dejas solamente la de Money Market te va a pedir tu código postal y te va a listar todas las cuentas que están disponibles en tu área para para ti ok ahí tú vas a ver cuáles son que tienen ranking cuáles recomienda la página porque la página es una buena página de ranking y ve los reviews de cada página de cada de cada que la número uno se llama BioBank 2.07% anual señores eso es anual todo es anual según como vayas moviendo las cuentas un señor acaba de preguntar sobre la American Express National Bank si tiene 1.75% yo yo les voy a comentar yo tengo dos cuentas en una es American Express Bank verdad que es el que acaba de comentar es muy buena su acceso es muy fácil muy rápido y la página web es amigable y la otra cuenta es Sally May ok también es muy amigable y por supuesto American Express no me dio ni tarjeta de débito ni cheque pero me permite hacer transferencias o white transfer inmediatamente y me cae el dinero a mi cuenta corriente o a la otra cuenta de money marketing account porque tengo dos cuentas de money marketing account primero porque hay que diversificar el dinero no lo puedes tener solo en una sola en una sola canasta segundo es por el este la facilidad que tienen ambas cuentas de extraer de mi cuenta nómina donde caen mis mis ingresos me traen según como yo lo coloco me traen o el porcentaje o el monto bi-weekly o mensual o semanal ok yo hago el set up de que bueno mira yo quiero que bi-weekly cada dos semanas me retires tanta cantidad de dinero o tanto porcentaje de dinero o lo que está ahí me lo retires y me lo llevas estas cuentas y que ha pasado con esto que con el tiempo cada vez que yo voy depositando el barre calculando el interés que me pagan del 1.75 la otra paga 1.40 y algo y pues me va generando un poco de interés compuesto ok una pregunta ok vamos a empezar a responder la pregunta por supuesto a ver me preguntan aquí una persona desde Europa desde fuera de los Estados Unidos puede abrir una cuenta ahí en MoneyMarket ok pero ahí hay dos cosas la persona está en Europa pero la quiere abrir aquí en los Estados Unidos exacto ok si ese es el caso si tiene Social Security sí porque si tiene Social Security el Social Security o el IT number verdad es el que hace el link con el IRS porque porque estos intereses que va ganando tu cuenta por supuesto van a pagar van a pagar impuestos pero es el interés señores no es el capital es el interés cuando el banco a inicio de año te va a mandar lo que llaman una planilla que ellos llaman 1099 IND de intereses te la va a mandar y tú la vas a utilizar en tu declaración de de INCONTAX tu 1040 para hacer tu declaración anual ok entonces si tienes Social Security porque yo tengo una persona que que me contactó a través de uno de 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 tus capacitaciones de uno de tus entrenamientos y me dijo yo tengo Social Security pero vivo en Barcelona yo soy tengo Social Security ok hermano no tienes ningún problema tú puedes abrir esta cuenta oye muchísimas gracias y ahí él está depositando su dinero que convierte de euros a dólares y está depositando y si en otro punto estas cuentas pueden abrirse en Europa ok fíjense en Europa específicamente en España están lo que llamamos las cuentas de ahorro remuneradas las cuentas de bancos tradicionales bueno aquí como existe Bank of America o el Fargo Citibank en España verdad existe como ustedes saben BDVA Santander y Bankia estos bancos pagan aproximadamente 0,02% a 13 meses no a 12 meses a 13 meses es decir si yo tengo 10 mil euros estamos hablando en euros por este tiempo me va a pagar aproximadamente 2 euros al final de los 13 meses o sea un poquito más de 2 euros ok pero entonces existen estas cuentas de ahorro remunerada que yo el tema de de seguros en España no lo entiendo muy bien pero están dicen que te garantizan hasta 100 mil euros ok ok está bien pues si no tienes 100 mil euros está bien entonces estos bancos hay uno que se llama Bank Inter y el otro se llama Ibercaja porque las cajas en España las cajas de ahorro verdad este funcionaron bien y funcionan bien en España ok entonces estas estas pagan entre en ese tipo de cuentas en estos bancos que acabo de mencionar pagan entre 5 a un 2% anual ok pero tienen ciertas restricciones lo primero es que tienes que hacer link o configurar con tu cuenta de nóminas así como yo lo acabo de decir que yo tengo las mías acá ok y este la restricción es que bueno por supuesto no lo puedes tocar durante todo el año o sea vas depositando y no lo puedes tocar durante todo un año o sea que no te sirve mucho para el fondo de emergencia pero si pagan la otra opción que tenemos en Europa está pues por supuesto el uso del internet que tiene cuentas verdad que están en en países como Malta o Francia o Italia que te llegan a pagar hasta un 2% ok ahora a ver sabemos que en España habemos muchos conservadores que no les gusta mirar el tema del internet está como medio complicado yo no le tengo medio confianza no sé los temas de seguro de europeo bueno te puedes ir a un banco que se llama Pichincha me acuerdo claramente el banco Pichincha paga 0.80% anual pero está en Ecuador ¿no? el banco Pichincha no creo que también tiene está en España yo me acuerdo haberlo visto ok el banco se consigue en el que puede haber visto en Ecuador es una sucursal pero en España también está el banco Pichincha ok acuérdate que en España hubo mucho tiempo en los años 2000 y algo 2008 hubo una inmigración muy fuerte de ecuatorianos incluso los ecuatorianos el gobierno español le pagó hasta no me acuerdo si eran 10.000 o 100.000 euros para que se regresaran a Ecuador lo tuve en el 2011 y vi un poquito de eso allá en España exacto si había mucha mucha inmigración de lo que era ¿cómo se llama? ecuatorianos y peruanos hubo mucha inmigración entonces continuando retomando las cuentas de Money Market acá en los Estados Unidos todo suena muy maravilloso todo suena muy bonito ¿verdad? con las cuentas de Money Market pero tenemos que tener y lo que yo ya he llamado cinco puntos claves a considerar en las cuentas de Money Market ¿por qué? porque efectivamente se ve muy atractiva pues tú dices bueno mira y sobre todo ahora que hay muchos que que están sacando como T.D. Ameritrade o Robinhood el mismo Credit Karma sacó algo parecido pero entonces yo saco estos cinco puntos para que estemos pendientes sobre todo lo que lo que vivimos acá en los Estados Unidos para que este pues no caigamos en errores que son muy fáciles pues porque a mí en las asesorías me han llamado me han dicho mira esto déjame ver no eso no es una cuenta de Money Market moscas pendientes oye pero que me ofrecen más interés de lo que que te pagan por lo menos la que tú me dices que te pagan unos 75 pero no es eso eso no es olvídalo tienes más riesgo no estás asegurado entonces bueno hay que ver lo primero es que siempre tienes que verificar siempre siempre póngalo tomen nota de que están aseguradas por el FDIC por el Federal Deposit Insurance Commission siempre ok siempre tienes que ver esto te va a asegurar 250 mil dólares máximo ok ahora el otro punto es las Money Market Account no te cubren de riesgo inflacionario y aquí todo el mundo se espelucará y me dirá bueno ¿cómo es eso? si las cuentas de Money Market Account así como cualquier cuenta bancaria no te va a cubrir de un riesgo inflacionario ¿por qué? porque ustedes saben lo de mejor que nosotros los venezolanos ninguno que la inflación se come el poder adquisitivo de las monedas entonces si tú tienes así sea en dólares 50 mil dólares y la tasa vamos a la tasa promedio en los últimos 20 años de victoria de los Estados Unidos de Norteamérica es 2.24% si tú estás en una cuenta de Money Market tú tienes tu dinero en una cuenta de Money Market que te está pagando 1.75% te está cubriendo o no te está cubriendo de la inflación no te está cubriendo de la inflación entonces tienes un riesgo inflacionario ahí con esa cuenta ahora noticia buena es que se te hace más fácil recuperarte de la inflación por este tipo de cuentas porque si de 1.75 a 2 ¿qué te faltaría? pues 1.35 entonces bueno tú vienes y calculas cuánto tengo yo en montada tengo 10.000 dólares bueno ok por el 0.35% le deposito eso al final del año eso lo que hago yo estoy cubriendo más del riesgo inflacionario eso lo que hago yo exactamente es así porque ninguna cuenta bancaria te va a cubrir y si te ves una propaganda que te dice o un comercial o una publicidad que te diga oye puedes cubrir te vas a cubrir de la inflación amigos sal corriendo de ahí eso no ningún instrumento financiero te va a cubrir de la inflación exactamente lo que quiere decir el señor Héctor es que si la tasa por ejemplo voy a hablar aquí de Canadá si la tasa de aquí la tasa de inflación aquí es 2.7% en promedio ok y si yo tengo una cuenta vamos a decir una cuenta de ahorro y esta cuenta de ahorro solamente me da un 1% ok yo tengo que agregar el otro 1.7% para que mi dinero no pierda valor ok exactamente para que no no se lo toma la inflación entonces ese es el segundo punto importante y que es verdad quiero que anote el tercero verdad que mucha gente también comete el error es que no se puede usar como la principal fuente de inversión es decir tú no puedes agarrar tu dinero y decir yo estoy invirtiendo invertí todo en mi dinero en una money marketing account no eso no lo puedes hacer las money marketing account como es mi consejo y José lo comparte y él también lo recomienda es solamente para tener el fondo de emergencia excelente muy bien entonces y también ahí viene el otro punto el cuarto punto de los puntos críticos de las cuentas de money market es que las estas cuentas como están aseguradas por 250 mil dólares oye ten más de una sola cuenta no tengas todo el dinero en una sola cuenta de money market porque porque como te están cubriendo te están asegurando hasta 250 si tú tienes 500 mil dólares ten dos cuentas porque el seguro te va a pagar es por cada cuenta que tú tengas ok ok no es que tú vas a meterte en sal y me y vas a abrir dos cuentas ahí porque el seguro no te va a pagar por las dos cuentas te va a pagar es por una es por un usuario entonces vete como dice por menos en mi caso me abrí me abrí una en american express y otra en sal y me y en el caso yo no tengo 200 mil dólares en la cuenta cada uno pero ojalá mi idea es tenerlo entonces cuando lo tenga pues y si llega a haber un crack financiero o llega a crear los bancos pues esto me pagarán 250 mil dólares inmediatamente por cada banco ok por cada cuenta ahora el monto mínimo el monto mínimo yo sé que hay unas que exigen un mínimo otras no exigen un mínimo ¿cuál es el monto mínimo para abrir una cuenta? bueno yo la yo la aperturé con 100 dólares cuando las aperturé abrí cada una con 100 dólares este a mi hija la abrí con creo que fue con 20 dólares porque no existía no exigía monto mínimo pero hay unas que las abren con cero pero no vas a abrir una cuenta con cero o sea empiezas a meter una con 20 dólares y vas metiendo esos 20 dólares que gastas en Starbuck todos los días pues mételo ahí mételo ahí y vas ajustando tu estilo de vida y vas creando un fondo de emergencia y eso te va a llenar como que como lo mencionaba recién que las finanzas personales son 80% psicología y 20% numérico o cuantitativo pues eso te va un poco de sabes como que ay mira ahora soy inversionista ahora ya estoy empezando a arreglar mis finanzas personales y ya estoy generando mi fondo de emergencia pues anímate a eso claro aquí dice la señora Geraldine veo las que no tienen monto mínimo ofrecen menos porcentaje de interés por supuesto claro sí fondo mira acuérdense yo no sé si ustedes se acuerdan en las películas yo por lo menos yo soy muy aficionado a las películas al cine y yo me acuerdo que hay películas que te hacen mención que cuando la gente iba a abrir una cuenta bancaria te regalaban una tostadura ok bueno este es el mismo caso cuando vas a abrir una cuenta de este tipo hay algunas que te ofrecen mira un porcentaje mayor o te ofrecen cheques o te ofrecen tarjetas de débito para que no lo utilices en tu caso de emergencia a mi no me gusta cuando ofrecen tarjetas de débito te lo voy a ser sincero porque la tienes más a la mano para gastar la tienes a la mano como tú dices emocionalmente puedes meterle rápidamente la mano a ver a ver a ver en qué banco puedo abrirla bueno aquí coloqué www.bankrate.com se van a banking y luego de banking se van a saving accounts ok y ahí pueden buscar como dice Héctor las money market accounts ok y allí usted puede elegir la que mejor le convenga a usted ah no perdón aquí está perdón se van a banking y luego se van a money market accounts money market account de still down saving porque tienes las dos opciones saving y money market account aquí está saving account y le das que te que te traiga toda la información de las money market accounts exacto aquí tenemos por ejemplo la BBVA la número uno 2.15% la BMO Harris 2.05% la T-FARP 2% TIA Bank 2% UFB Direct 2% Welfar 1.95 Investor Act y Access 1.90 y sale la que tú acabas de decir sale perdón 1.85% ok si exactamente entonces sencillamente ahí usted puede elegir la que mejor le convenga usted tiene que revisar los requisitos y vea cuál a usted le conviene si no tiene para dar un mínimo o si si tiene para dar un mínimo y bueno puede comenzar a abrir su fondo de emergencia que es muy importante los países los principales los principales países los que están en auge de crecimiento tienen diferentes fondos y uno de los fondos que tienen esos países que se preparan en caso de una emergencia en caso de una tabla económica exactamente tiene que verse como un país usted tiene que pensar como un país a nivel macro y crearse su fondo de emergencia ok mira estoy viendo aquí a quien me está preguntando acerca del quinto punto crítico acerca de las money marketing lo que el otro punto el último punto es que tenemos que tener en cuenta de que no se puede confundir las money marketing accounts con los fondos de money marketing account los fondos de money marketing account primero son fondos de inversión que invierten en instrumentos líquidos ok como son depósitos a largo plazo los CDE este otro 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 tipo de instrumentos líquidos y eso es de alto riesgo verdad para eso pues nada mejor que un asesoría con José y este adicional ellos están controlados por la SEC por la SEC y no están aseguradas por la el FDIC ok así que no se pueden confundir lo otro es que si como le expliqué en el punto 3 que no puede utilizarse como una fuente principal de inversión si tú quieres aumentar tu rendimiento si tú quieres invertir aumentar tu tu porcentaje de inversión mira algo muy sencillo haz como pues como yo también estoy haciendo como lo hace José y como recomienda y como nosotros recomendamos es que inviertas en acciones de empresas aristocráticas que pagan dividendos aristocráticos verdad que poco a poco te va a ir creciendo y ese dinero que te va ganando lo vas invirtiendo en acciones que te vuelvan a generar dividendos y estás un poco como tú mismo construyendo tu interés compuesto a largo plazo nada es a corto plazo señores esto no es hacer un clic esto es una carrera de distancia no es una carrera de velocidad exacto muy bien Martín eso lo puedes buscar en la página de Credit Union a ver si están respaldados por la institución que acaba de mencionar el señor sí las cuentas de Credit Union están respaldadas por el NCUA que es el National Credit Union Administration y esas son las otras cuentas que yo recomiendo que en vez de tener cuentas corrientes en bancos tradicionales como Bank of America o City o Chase tengan cuentas en los Credit Union ¿por qué? porque los Credit Union primero cuando tú eres en un banco tú eres un cliente pero en un Credit Union eres socio participativo del Credit Union o sea adicional ellos tienen no te cobran por cheque de vuelta o sea te cobran un porcentaje bajo por cheque de vuelta no te cobran por las comisiones de los ATM pues son gente muy amable no son como tan fuertes como los otros bancos y todas las ganancias de las transacciones financieras que hace esa institución llamada Credit Union se reinvierten en el Credit Union ¿ok? Héctor la gente que está desde que está en Latinoamérica puede abrir cuenta esta cuenta Money Market ok esa es la mala noticia no hay cuentas de Money Market a menos que si tú estás en Argentina y tienes Social Security puedes abrirla pero no hay cuentas de esta en Latinoamérica ¿por qué no hay cuentas de estas en Latinoamérica? señores por el tipo de tasa de inflación que manejan los países latinoamericanos ¿qué banco o qué institución financiera te va a ofrecer algo competitivo o algo que tú puedas emparejar con la tasa de inflación? entonces como lo que dijo Héctor la mejor recomendación es por supuesto tienen que tener un fondo de emergencia ¿ok? pero si tú también quieres ir ahorrando poco a poco y que tu dinero vaya creciendo compra acciones aristocráticas ¿ok? y que estas acciones ¿qué son acciones aristocráticas? tal como lo hemos dicho en los postes anteriores que durante más de 25 años han pagado dividendos de manera creciente o se han mantenido pagando los dividendos y esto usted lo puede tomar si usted desea por supuesto como un interés en base al dinero que tiene colocado allí solo retiraría los intereses en caso de que quiera retirar los intereses o reinvertirlo por supuesto que es el deber ser para trabajar con el interés compuesto y así tu dinero va creciendo eso sí lo puedes hacer desde Latinoamérica o una cuenta en Folionex una cuenta en Interactive Broker puedes abrirte una cuenta de Broker y ir comprando estas acciones Gustavo pregunta nuestro amigo Gustavo pregunta que si se puede abrir una cuenta de Money Market Account desde Venezuela si tienes Social Security Gustavo si lo puedes hacerlo si tienes un IT number ok si no no bueno para un punto adicional de los temas el tema del Money Market Account uno de los puntos más importantes de este pilar o esta columna de finanzas personales que es el mantenimiento del fondo de emergencia verdad lo principal es el control y el seguimiento ok como lo dije anteriormente si tú ajustas tu estilo de vida verdad si tú antes tomabas café todos los días en Starbucks o en Dunkin Donuts pues caíste en conciencia y dices bueno no mira ya no me voy a gastar estos 40 dólares semanales voy a meterlos en este fondo de emergencia bueno tú vas ajustando tú vas revisando y vas periódicamente y chequeando para aumentar esto y a lo largo del tiempo pues vas a ver los beneficios porque entra en juego el interés compuesto entra en juego la supervisión y el control de tu finanza y entra el ajuste de tu nivel de vida la persona la persona que tenga IT number pueden abrir una cuenta si si pueden abrirla porque pero tienen pero tienen ojo pero tienen que declarar impuestos o por lo menos recibir la planilla y enterarla pues de que en sus declaraciones de impuestos perfecto ahí está Jorge ok la información este no mira no te pongas triste este si estás en Sudamérica abrete una cuenta de broker ok y comienza por poco a poco en estas empresas revisa el historial de estas empresas cuáles son las empresas de dividendo aristocrático mira un ejemplo ok que se me viene rápido Shell Johnson & Johnson AT&T de verdad hay cantidad de empresas yo tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo justamente de la inversión de dividendo en empresas de dividendo aristocrático ok este bueno no queda mucho tiempo nos quedan como 15 minutos quiero aprovechar estos 15 minutos para hacer un punto y que hables un poquito lo que me enviaste en estos días de las publicidades que tú llenas y que has ido generando dinero ok tu dinero adelante nos quedan 10 minutos buenísimo mira hay una página que se llama responde responde y gana lo puedo compartir en mi red si me siguen se los comparto ok donde yo lleno encuestas diarias donde me pagan por 15 un promedio de entre 10 a 20 minutos diario me pagan 2 dólares 50 3.80 3 y algo me pagan por esas encuestas si califico ojo porque hay un perfil que tú tienes que llenar y si califica pues te van pagando hasta el momento en un periodo de aproximadamente vamos a ponerle 6 meses tengo tengo ya casi 160 dólares ¿qué hago con esos 160 dólares? esos 160 dólares los cambio en tarjetas de Amazon ¿verdad? o tarjetas de Visa de estas prepagadas para o gift card para pues comprar los regalos de diciembre pues tan sencillos como eso y no tengo yo que desajustar mi presupuesto por esta temporada aunque yo tengo presupuestado todos los gastos que se van a incurrir en este mes lo tengo presupuestado pero eso es algo adicional pues que tengo ahí 160 mi meta es llegar antes del 20 de de diciembre tratar de llegar a 180 dólares estas encuestas funcionan en compañías grandes como Google y Facebook están dando también dinero por aplicaciones en las encuestas ¿por qué? ¿cómo se llama la página? diga y gane diga y gane algo así se llama si yo la puedo compartir en mis redes pero ahorita en verdad que me agarraste fuera de base y no la tengo pero si yo voy compartiendo le he compartido a José mira José aquí están los regalos de Navidad ok esta es la cuenta de Instagram del señor Héctor de Milita ok pueden seguirlo ahí y él va a colocar en su cuenta de Instagram sobre esa lo que él hace toma 15 20 minutos esto ya me lo pasó y se me había olvidado colocarlo en mis redes sociales diga y gane ahí está y esa misma es diga y gane diga y gane vamos a creer muchas gracias Chris ok entonces mira lo aplican allí llenan su perfil y a ver 15 20 minutos 3 dólares 4 dólares al final en 6 meses como dice él es un tiempo que tengas libre ok en vez de estar a veces revisando alguna cosa en Facebook claro la encuesta y comienzas a generar cierto dinero que te puede servir para los gastos de diciembre como lo está utilizando el subgasto exacto en Europa también los pueden hacer y en Argentina y ciertos países de Latinoamérica en Chile y Argentina también te pagan por eso ¿por qué? porque las encuestadoras no quieren pagar tanto dinero a grupo de personas o a focus de estudio para para este tipo de información que necesitan acerca de los productos de sus clientes entonces te pagan y vas acumulando dinero poco en poco claro efectivamente como dice el señor Mauricio Navarro todo lo que sume es bienvenido exacto todo 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 lo que sume ok bienvenido bueno Véctor quiero darte las gracias muchísimas gracias de verdad gracias a ti José vamos a preparar otro live otro material informativo a todas las latinas con el fin de proporcionarles todo lo que existe en los mercados y así que puedan ellos generar ingresos y por supuesto ordenar sus finanzas personales el señor Héctor de Milita él da asesorías de finanzas personales lo recomiendo ampliamente una persona íntegra honesta ok ya hemos trabajado y eso ahí lo llevo con el swing trading lo llevo ahí pero yo sé que una persona sí y también doy cursos de capacitación de QuickBooks y de Bookkeeping para el año que viene bueno va de Bookkeeping y eh financia plan planificación financiera ok ya saben el señor Héctor de Milita ampliamente colócame aquí por favor alguien colócame aquí tu cuenta de Instagram Héctor sí inmediatamente te la coloco eh para que las personas te sigan y las personas puedan ver exactamente cuando tú estás dando algún entrenamiento algún curso saludo a mis alumnos que andan por ahí a un grupo de alumnos que hay también son seguidores tuyos eh que me faltó de QuickBooks exactamente ok este le faltó el arroba pero bueno le colocan el arroba adelante aquí está aquí está el Instagram del señor Héctor de Milita este excelente de verdad excelente muchas gracias José en verdad un abrazo y nos vemos la próxima semana nos vemos la semana que viene en Miami te quiero de primero en la ahí en el aquí estaré en el entrenamiento ahí tomando la clase nuevamente ahí estaré ahí estaré muchísimas gracias Héctor ok vale un abrazo José gracias a ti sí este live va a quedar grabado por 24 horas y por supuesto lo voy a colocar en mi cuenta de YouTube a las personas que no puedan verlo durante estas 24 horas y puedan compartir y ver esta información ok así que no se preocupen eh todo el material va a estar aquí disponible para ustedes eh la persona que me ha preguntado por Accord Stash no he tenido quejas de estas aplicaciones de verdad que pueden también utilizarla para para ahorrar ok estas aplicaciones son muy buenas entonces bueno ya saben que descansen feliz noche Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes ya saben a ordenar las finanzas personales muy muy importante ok bye bye feliz noche